Música Oye, el día de que si que soy yo Música 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 Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo medir Que dicen en la calle sobre mí Música 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 Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el suyo pa' calmar mi sed Mi mano en tu cadira pa' empezar a comer No lo mamá va a calmar, nunca mamá Baila, 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 suerte Música 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 Música